Pero lo que confirma que también hay uno que sí, que como no sucede habitualmente, seguro gana el premio mayor. Natalia va por dos millones. ¿Quién va a empezar? ¿Quién da el puntapié de este match? Levantó la mano Susana Vega. Trabajaba en el ejército como enfermera. Susana, que es de Corrientes. Curuzú Cuatiá. ¿Y el millón para qué sería, Susana? Para compartirlo con mis hijos y hacer un viaje. ¿Qué estás apretando ahí? Ah, tengo una medallita como amuleto, que están los tres nombres de mis hijos y los dos de mis nietos. Mucha suerte, Susana, a la pregunta. Gracias, Viro. Susana. Las truchas y los salmones pertenecen a la misma familia de peces. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero oído? Son salmónidos. Correcto, correcto, correcto. La pregunta para...